Hola mis amigos suscriptores, buenas noches a todos los que se conectan a esta transmisión ya van a ser las 7 de la noche, 10, 6 y 50, 3 de diciembre quería decirles a todos los que se conectan a esta hora que esta semana va a ser muy importante porque se va a dar información crucial sobre el pago de devolución de IVA ya ustedes han esperado lo más, esperar ya lo menos mañana en la mañana quedaron de confirmarme la plataforma de David Plata porque ellos tienen una consulta de vivienda y toda la información oficial, también estoy a la espera de que Prosperidad Social nos comparta esa información así que cualquier dato referente a devolución de IVA por favor mañana vamos a estar muy pendientes entonces se va a anunciar, ya ustedes, yo ya les subí el listado de los municipios que van a cobrar por la vivienda y municipios que van a cobrar por Supergiros ya ese listado, yo creo que ustedes ya lo vieron en mi página web, se lo coloqué municipio por municipio ese es un listado oficial cargado en la página de Prosperidad Social, o sea, es 100% oficial ahora, mañana en la mañana, pues hoy domingo no pude consultar porque también puede respetar los horarios de descanso de los bancos pero yo creo que mañana de 8 a 9 de la mañana nos tienen el dato ya oficial de cuántos hogares van a pagar ya sabemos los municipios, el 40% más o menos de la devolución de IVA se va a pagar por la vivienda David Plata ahora, estoy esa en la duda porque no me han podido confirmar es si la vivienda va a utilizar también por giro, porque la vivienda también tiene aliados pero yo creo que la mayoría va a ser por David Plata pero si no tienen David Plata y le corresponde por la vivienda yo creo que van a utilizar aliados y eso lo va a manejar David Vivienda siempre tiene aliados y eso no hay ningún problema para el cobro y la mayoría de ustedes ya tiene David Plata según los que le corresponda la consulta de la vivienda primero que todo, de devolución de IVA cuando se anuncie la fecha de pago esperamos que mañana se anuncie ahí sí ya sabremos y ellos actualizan la plataforma también está, ya llegó mi giro y ya está la vivienda ellos están a punto yo ya inclusive pregunté y ellos me dieron Wittor le contamos que se tiene proyectado esta semana que viene pero estamos esperando ya la oficialización o sea que Prosperidad Social sea quien oficialice ¿listo? entonces por favor estemos muy atentos mañana lo del CISBEN les comentaba que no les va a afectar porque ya se hicieron los cortes la actualización del CISBEN a los que le subió o le bajó bueno a cualquiera que le haya modificado su puntaje o grupo del CISBEN esta actualización se hizo el 25 al 29 de noviembre y los cortes de devolución de IVA se hicieron el 25 de agosto y para tránsito a renta ciudadana se hizo el 14 de noviembre eso quiere decir que no te va a afectar porque ya antes de que actualizara la plataforma del CISBEN hicieron los cortes hasta ahí se tomó ese puntaje en ese momento se congeló hasta ese momento yo creo que para el año entrante si le subió demasiado si le va a afectar ahora hay madres cabezas de familia que tenían en el grupo B o grupo C y les bajó a grupo A les va a favorecer porque si no han recibido ningún apoyo económico van a entrar a renta ciudadana y aquellos hogares que le mantuvo normal y están en grupo A pues van a seguir igual hablaba hace poquito con una mamita que es madre cabeza de hogar le subió a grupo C C6 si no estoy mal y me decía Huito ¿cómo es posible que yo estando en grupo B me hayan subido al grupo C? yo le decía pues esas son las entidades DNP que hizo cruces con bases de datos y eso fue lo que arrojó hasta el momento ahora no es la única actualización el año entrante van a seguir las actualizaciones pues no sé si serán cada seis meses o cada año pero de seguro van a haber actualizaciones a cruces con las entidades con otras entidades diferentes a la prosperidad social esta es la unidad de víctimas está la salud está mejor dicho hay un montón el ICBF está hasta las ICFES creo que también entran ahí bueno hay una actualización general donde se están revisando todo eso entonces respecto a las liquidaciones de tránsito a renta ciudadana bueno ayer terminaron los de devolución de IVA 1, 2 y 3 ya se vienen por fin esos hilos 4, 5 y 6 y de tránsito a renta ciudadana ya terminó ese ciclo que el cuarto ciclo el quinto ciclo ya hicieron el cruce con el CISB ya no hay problema las liquidaciones si tienen corresponsabilidad en salud y educación recuerden se tiene proyectado la última semana de diciembre no sabemos si se anticipen pero lo que se tiene proyectado es que la última semana de diciembre que inicia de tránsito a renta ciudadana entre el 26 y el 27 de diciembre perdón ya se tendríamos ese dato ya para el inicio de pago para bancarizados que ustedes saben quienes son abono a cuenta los que se bancarizaron en casa están en días que tienen la tarjeta del banco agrario y aquellos que tienen móvil que ya ustedes saben quienes son hay lo único de los traslados de giros yo he insistido no sabemos si para este quinto pago se vaya a habilitar el traslado de giro yo hice un video no sé si llegaría prosperidad social hice la petición algunos abrieron móvil algunos enviaron peticiones a ver si los bancarizaban pero lo que es la respuesta que da prosperidad social es que la entidad encargada es el banco agrario el banco agrario es el que determina mediante que corresponsales les paga a ustedes pero el traslado de giro para devolución de IVA va a ser esa es la otra y ustedes bueno los que les corresponda por David Plata no van a tener ningún problema ¿por qué? porque si se trasladaron o se van para otro de vacaciones o se fueron por un familiar a vivir en estos días o bueno no sabemos porque muchos hogares se van de vacaciones o se van de paso o permanente bueno si hay un nuevo beneficiario de devolución de IVA y le corresponde por David Plata no va a tener ningún problema ¿por qué? porque le cae en la cuenta solucionado listo pero si le corresponde por super giros y le envían el giro donde usted vivía antes ahí si va a haber problema porque se lo van a enviar donde usted tenía el CISBEN donde lo focalizaron o sea si usted 25 de agosto tenía el CISBEN siempre le hago el ejemplo un ejemplo el 25 de agosto usted tenía el grupo el CISBEN en Bogotá y se tuvo que ir a Cartagena ¿a dónde le envían el giro? pues a Bogotá ¿no hay traslado? no si le envía por David Plata pues en Cartagena en la aplicación le va a llegar la platica ¿por qué? porque es bancarización o sea los que están bancarizados no van a tener ningún inconveniente eso sí se los digo los que ponen por super giros no sé vuelvo y repito si haya esta vez no creo pero vamos a ver si usó eco lo que tanto se le manifestó a la directora Laura Sarabia yo le hice un video que se hizo viral también y le manifeste doctora Laura Sarabia por favor para el quinto pago de tránsito de renta ciudadana habilite una opción de traslado de giro porque las personas están quedando sin cobrar o sea es que es lógico muchos hogares tienen que irse de urgencia por algún inconveniente entonces por favor estemos muy atentos mañana antes de mediodía o en el transcurso de la tarde espero que ya esté la información confirmada de pagos de devolución de IVA la información completa porque van a haber cronogramas sobre devolución de IVA los que le corresponde por giro los que le corresponde por David Plata del 4 al 15 de diciembre es lo que me han manifestado en exclusivo pero mañana voy a ratificar esa información y antes de mediodía espero tenerles toda la información detallada de cuándo actualizarían cuándo iniciarían por David Plata cuándo iniciarían la vivienda es que la vivienda tiene aliados principalmente va a ser David Plata pero puede que tenga aliados por efectos y bueno no sabemos exactamente pero mañana quedaron de darme la información en la mañana listo cualquier dato estén enchufados porque muchos de ustedes son nuevos beneficiarios y la idea es que no se queden sin retirar ese incentivo ya que para diciembre como les he dicho para este mes de diciembre vienen los gastos por favor estemos muy atentos estén conectados aquí a las plataformas de Victor ABC ustedes saben que siempre les he dado información de manera puntual clara precisa y concisa así como lo dan otros canales también Victor ABC ha mantenido siempre la fidelidad de todos ustedes ha sido siempre puntual y ustedes lo saben que es así he tratado de explicarles hasta con plastilina para que entiendan cómo funcionan los programas sociales ingreso mínimo garantizado los que me preguntan entre el 13 y el 15 de diciembre se estarían iniciando los pagos esa es una proyección para el ciclo de diciembre y recuerden que ingreso mínimo garantizado se extendería hasta el año 2024 y otros años más porque esas transferencias o política social se darían más o menos en un promedio de 10 a 15 años el ingreso mínimo garantizado se proyecta para poder superar la pobreza es una proyección el 2024 se está dejando planteado ahí en el presupuesto para que continúen mes a mes es una tremenda bendición porque muchos de ingreso mínimo garantizado en Bogotá reciben hasta 500, 600, 700 mil 300 mil mejor dicho sé que ustedes están muy contentos porque yo le hice la pregunta al mismo director de transferencias Mauricio Sandino y él me respondió en un video claramente que ustedes ya lo vieron Victor efectivamente continuaría la nueva secretaría dispondría de los recursos para seguir mes a mes en el 2024 y ojalá ojalá que en Bogotá aumenten los beneficiarios eso sería una excelente ayuda ahora importantísimo los de la renta ciudadana a partir de enero inician con madres y eso lo deben de saber ¿no? a partir de enero del 2024 inician las ayudas de 500 mil pesos cada 45 días grupo A del CISB madres con 0 a 6 años madres con niños de 0 a 6 años madres cabezas de hogar con 0 a 6 años inician esos son los primeros que van a iniciar ojo al dato grupo A del CISB en renta ciudadana de 2024 van a iniciar primero los pagos ese es un dato que ya lo ya lo lo leí y lo vi de la misma directora Johanna Cubillos en enero en enero iniciarían los pagos para madres cabezas de familia con niños en la primera infancia de 0 a 6 años grupo A del CISB y para las personas hogares que tienen en situación de discapacidad personas en situación o en esa condición de discapacidad grupo A van a iniciar que son el componente cuidador son los primeros que van a iniciar con pagos cada 45 días o sea que si enero o febrero sería a mediados de febrero perdón el primer pago de madres cuidadoras con el renta ciudadana que ahora si no hablaremos más de tránsito de renta ciudadana sino renta ciudadana y los que tienen de 6 a 18 años grupo A los que están estudiando empiezan entre mayo y junio o sea unos meses después yo creo que en mayo porque ella lo nombró entre mayo unos meses después 3-4 meses después iniciarían los de 6 de 6 a 18 años grupo A y el grupo B que es pobreza moderada que es un bono anual por logros entre 500 y 1 millón pero eso no lo han determinado exactamente quienes van a ser lo que si van a empezar ya los tienen identificados ya saben quienes son los que van a recibir los 500 mil cada 45 días a partir de enero dicen que son 2.7 millones de hogares es una cantidad enorme y de verdad se los digo aquí que van a empezar a recibir hogares que siempre han tenido niños o adultos de cualquier edad en discapacidad en esa condición y que nunca esas mamitas o ese papito nunca recibió ningún apoyo económico yo creo ustedes me han preguntado Wintor quien va a recibir el beneficio directamente la persona con situación de condición de discapacidad o el representante el cuidador yo creo que va a ser el que esté pues representando el hogar el cuidador porque si una persona que no puede trasladarse que no puede cobrar va a ser difícil pero esa respuesta eso es invasivo ahí no sabemos si va a ir directamente al que lo cuida que eso debería ser así el responsable del hogar que cuida a esa persona sea menor o sea mayor de edad en situación de discapacidad 500 mil pesos van a empezar en renta ciudadana con grupo A ¿por qué Wintor? ¿qué pasó con el grupo B? ¿por qué cada año? eso lo ha decidido el gobierno así ellos quieren implementar primero la pobreza extrema o sea quiere ir directamente a la pobreza extrema no quiere decir que el grupo B nunca le va a dar nada sí pero primeramente la pobreza extrema porque la idea es que los hogares que estén en pobreza extrema salgan de esa condición inclusive en uno o dos años ya salgan bueno aunque digo yo la pobreza está en la mente ¿no? digo yo es mi forma de pensar ¿por qué? porque si estas personas o estos hogares reciben durante dos años y no salen de la pobreza porque es que 500 mil para mí no te saca la pobreza de 500 mil pesos para mí te saca la pobreza un buen trabajo o un buen emprendimiento o que ahí es donde entra lo que les voy a decir un buen emprendimiento que es una entrada económica un buen micronegocio que le produzca para salir de la pobreza eso sí te saca de la pobreza un buen emprendimiento un buen negocio un buen empleo eso sí te saca de la pobreza bueno eso es lo que yo pienso ¿no? porque esas ayudas sociales o esos subsidios son para suplir necesidades básicas que son como pagar recibo pagar arriendo complementar para los recibos como es cada mes y medio pues usted va a poder hacer cada 500 mil pesos pues va a poder hacer algo con eso pero si usted tiene un negocio que es lo que les comentaba que es lo que voy a empezar a partir escúchenme muy bien a partir de este mes ya voy a implementar las ayudas para ustedes ¿en qué sentido? Victor ABC apoya tu emprendimiento y ustedes lo van a ir lo van a ver viendo lo van a ver lo van a ver en todo momento a partir del año entrante vamos a apoyar todo el equipo de Victor ABC la plataforma las redes sociales de Victor ABC se va a enfocar también en no solamente dar subsidios información de subsidios sino emprendimientos emprendimientos para que usted ya mejor dicho si le llega esa platica de subsidios la pueda inclusive reforzar con lo que voy a empezar a ver poco a poco claro está no puedo he tenido miles de comentarios de todos los que quieren emprender pero la idea es empezar de granito en granito los hogares yo sé que ustedes van a emprender y quiero compartir esa bendición y Dios permita que todos los que puede apoyar y los que me dé la oportunidad de apoyar este año el otro año mejor dicho todos los que puedan la idea es que ustedes siempre tengan un para alimento un bocado de comida que tengan con que al menos no depender de un subsidio sino al contrario lo que le llegue de subsidio lo invierte en el micronegocio y se le produzca muchísimo más que no sean 500 sino que sea un millón dos millones en productividad que yo creo que es lo mejor que puede pasar porque ya no usted no estaría estresado o estresado que si me va a llegar que si no me va a llegar que si me baja el puntaje que si me sube el puntaje no porque usted ya va a tener con que recibir un apoyo económico pero ya que más que con su trabajo que eso es lo mejor bueno eso pienso yo y esa es mi forma de pensar les deseo lo mejor por favor estemos muy conectados mañana tendremos información exclusiva también de devolución de IVA la idea principal que ha surgido en Wintour ABC es dar información de subsidio pero también apoyar tu emprendimiento poco a poco ustedes van a ir viendo eso de parte de Wintour ABC y lo que digo créanme que lo cumplo siempre lo que digo lo cumplo porque eso está en mí no voy a decir algo que no voy a cumplir hay algo lo que digo es lo que sé y que puedo hacerlo no es ilusionar no es nada más la idea siempre ha sido apoyarlos a ustedes ya que he podido apoyar a mi familia ya que he podido apoyar a los que están cerca mío ahora son ustedes que son menos dicho los más importantes que Dios los bendiga cuídense mucho estemos muy conectados gracias por conectarse a Yesenia a Estefan y a Costa y a todos que se conectan y les paso último dato donde tenemos más audiencia es en el Atlántico donde más y en Bolívar así que les mando un fuerte abrazo a todos del Atlántico a todos y los de Bolívar donde hay más audiencia y el 90% son damas son mujeres hermosas y divinas que Dios los bendiga cuídense mucho adiós